Hola que tal, Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo nuevas filtraciones Como les habré prometido, todas las habilidades del mundo de Sexal que se han filtrado Quería tener un poco de tiempo para poderlas acomodar, para poderlas distribuir entre sus personajes Y también poder sacar las cartas que mencionan o que creemos que están mencionando Pero bueno, antes de empezar, quería aclarar un pequeño detalle Y es que, ya saben, después de que saqué mi video, bueno, ya que ya lo estaba subiendo más bien Colocó que los personajes iniciales van a ser Yuma Astral, Tetsuo y Kotori Eso quiere decir, no va a ser el Yuma común y corriente, sino va a ser un personaje estilo Hermanos Paradoja Que es un solo personaje, pero que tiene a Yuma y Astral a la vez Entonces, ya con los IDs de los personajes, podemos inferir que nada más Yuma y Astral que están separados Son simplemente para hacer referencia o para cuando estén hablando en diálogos Poder decir, ah sí, Yuma está diciendo esto o Astral está diciendo esto Pero que en sí, el personaje de lo que hable va a ser Yuma y atrás de él va a estar Astral Ya con esto, es también muy posible que no tengamos como personajes a Yuma por sí solo También, lo mismo pasa con Astral, pero bueno, Astral creo que tiene un poquito más probabilidades Pero sí, porque si quisieran poner a Yuma por sí solo, es como que no habrías puesto ahorita Y no después, después hubieras puesto a Yuma Astral Pero bueno, nada más quería aclarar ese pequeño detalle Ahora sí, vámonos a lo que son las habilidades Primero vamos a ver las habilidades genéricas y luego los de los personajes Las primeras tres son genéricas genéricas, ya que son para cualquier monstruo XYZ Y es Overlay Gain, me imagino que aquí es para ponerle otro Overlay Supondría yo que la limitante sería, tienes que usar a fuerzas uno de tus monstruos que esté en el campo Tal vez igual le pongan otro limitante extra Pero creo que con eso ya sería un poco más viable Así si tu monstruo tiene algún efecto negativo Ya con esta habilidad puede hacer que aguante un poquito más Luego la siguiente es Overlay Regeneration Aquí como es Regeneración Me imagino que los monstruos que ya hayas usado de Overlay Los podrías regresar después de que estén en el cementerio Podrías regresarlos a que estén otra vez acoplados al mismo monstruo Obviamente para esto el código debería tener un registro de que monstruos fueron usados y que no Ya habíamos visto el icono de los Overlay No sabemos si es para el mismo monstruo decirnos cuántos Overlay tiene todavía O si es precisamente para distinguir a los monstruos que estén en el cementerio Que fueron usados como Overlay O sea como sus materiales XYZ Si es así pues fácilmente Regeneration puede hacer su trabajo Y el último es Overlay Removal Como ese es su nombre Supongo que es para quitar Overlay Esperemos que no nada más sea con nosotros Sino que también se pueda contra el enemigo Porque sería lo más útil Obviamente también hay ciertos monstruos nuestros Que quisiéramos quitarles los Overlay Como por ejemplo el Golem Ácido Para rápidamente dejarlo sin nada Y luego entregárselo a nuestro oponente Luego nos vamos a otras habilidades genéricas Pero que son para números Como son para números Yo prefiero que todo personaje Que haya tenido algún número alguna vez Pueda tener estas habilidades Pero no todos tuvieron números Ejemplo Kottori y Bronk no tienen números Y bueno que son los monstruos números Para los que estén preguntando Aquí pongo Autopía Todos los monstruos números dicen primero En su nombre Número, tal Y luego un nombre propio Simplemente es parte del nombre Y ya Pero bueno La primera habilidad dice Regla número En el anime Los monstruos números Solamente podrían ser destruidos Por otros números Me imagino que va por ahí la cosa Solo espero que sea exclusivamente por batalla Porque así Teniendo efectos Efectos que destruyan O por ejemplo efectos de destierro Si podrían hacer su trabajo Y así la habilidad no sería tan poderosa Pero aún así Será jugable Digo Protegerte de cualquier destrucción de batalla Está bien Y luego la última Es recuperación de números Eso me imagino que puedes recuperar El XYZ del cementerio Y lo regresas al extra deck Luego nos vamos a las habilidades de los personajes El primero sería Yuma Astral Ojo Aquí estoy poniendo Varias habilidades Con signos de interrogación Porque no estamos 100% seguros Que sean de ellos Pero las ponemos Porque en teoría Si deberían de ser Ahorita vamos a hablar de ellas también La primera es Water of Hope Número 39 Eso quiere decir La carta que ya habíamos visto Número 39 Seguramente esta habilidad La va a poner en el extra deck Lo que no sabemos Es si van a poner también Monstruos Que te ayuden A sacar a este monstruo Ejemplo El G-G-G-G-G-Magician Podrían ponerlo Pero yo esperaría Que a diferencia De los Synchros No los pongan Porque siento que es un poco Invasivo O sea Si no los pusieran Podríamos usar cualquier deck Y aunque no tuviéramos A Hope Como carta física Podríamos usar esta habilidad fácilmente Y ya tenemos a Hope No hay ningún problema Siempre y cuando Como dije No sea invasivo No pongan nada en el deck Pero bueno Creo que estoy deseando mucho ¿Verdad? Luego tenemos la habilidad Double or Nothing Esta también es una carta Que usa Juma Es una carta de juego rápido Y lo que dice es Cuando el ataque de un monstruo Es negado Selecciona ese monstruo Y este puede hacer Un segundo ataque Esta Battle Phase Y si lo hace Su ataque es duplicado Durante la Damage Step Esto es muy usado Con Hope Con el número 39 Debido a que Él puede negar ataques Entonces Él mismo se puede negar Su propio ataque Y luego Activas esta carta Desde la mano Y listo Atacas una segunda vez Yo supondría aquí Que lo que harían es Darnos la carta Desde fuera del deck O también La carta es un poco específica Así que Podrían darnos esta carta Por subir de nivel Y que la habilidad Lo que haga es Robarla simplemente Un robar sentido Doble o nada Luego nos vamos a Onomatoplay La verdad es que aquí Como puse signo de interrogación No estoy seguro Pero inferimos Que se refiere a los monstruos Que tienen Do 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 Ga 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 Que se repiten sus palabras Y que hacen un juego De palabras con ellas Ejemplo El go 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 golem Entonces me imagino Que va por ahí Por eso es que se lo ponemos A este personaje Luego tenemos Dual Fuel Combustible del duelo Aquí supongo Que hace referencia A cuando Yuma Come En el anime Se come una bola de arroz Entonces me imagino Que va por ahí la cosa Supongo que es Un estilo Robar sentido algo O tal vez te permita Invocar rápidamente Monstruos Quien sabe Pero bueno Por eso es que lo ponemos aquí Porque hace referencia a eso Y por último Ready for victory Hay varias cartas Evoluciones de hope O utopía Que se llaman victory Entonces me imagino Que va por ahí la cosa Tal vez esta sea La habilidad Que se guarden Para el futuro Si es que es esto Pero también Pues como es el personaje principal La victoria Es algo que tiene que tener Muchas veces Si quieren sacados de la manga Si quieren sacados de esta habilidad Como sea Pero bueno Luego nos vamos A las habilidades de Bronk Al igual que Yuma Si se fijan Tienen cinco habilidades De hecho Todos los personajes iniciales Al parecer Tienen cinco habilidades Ahorita voy a hablar Un poquito más de eso La primera es El regreso del archiduque Ya sabemos Que el archiduque Es un poco difícil De invocar Y que su efecto No es tan poderoso Así que es como que No creo que la habilidad Sea poner el team Archiduque En tu extra deck Más porque Ya sabemos Que nos van a estar Regalando esta carta Como recompensas De portalas Así que veo imposible Que la pongan Como Ah si te agrego esta carta En la extra deck Lo que yo me imagino Que hace es Revivir al archiduque Oye si ya me costo Un montón de trabajo Invocarlo Sacrifique tres monstruos De nivel cuatro Y casi no hace nada Déjame revivirlo En caso de que Se haya ido al cementerio Y el no tiene Un efecto negativo O positivo De no tener Materiales X, Y, Y, Z Así que Pues está bien Te sirve como beatdown Y no es la gran habilidad Luego tenemos Iron Aye No estoy muy seguro Si se refiere a esta carta Aye Iron Monstruo de nivel cuatro Mil seiscientos Si no mal recuerdo Creo que si lo usa Este personaje O alguien en la serie No me acuerdo Una vez por turno Puede ser que esta carta Gana dos cuatrocientos de ataque Pero no puede atacar El turno en el que Usa este efecto Me, no es la gran cosa Digo si pudiera atacar Con dos mil Sería como que Ok Está muy bien Pero ya con eso Es como que Hasta la pueden poner Como R o N De leveleo Y listo Y lo que podría hacer La habilidad Es simplemente Invocar a varios de estos Y ya eso te ayuda A hacer tu invocación X, Y, Z De nivel cuatro Tenemos a Iron Call Esta Creo que ya hay una carta Que se llama exactamente así Y ya está dentro del juego Lo que haces precisamente Si tienes un monstruo Tipo máquina Revives a otro monstruo Tipo máquina Creo que de nivel cuatro O nivel cuatro para abajo Entonces eso también te ayuda A hacer tus monstruos X, Y, Z O también te podría ayudar Para hacer synchros En todo caso Entonces si se queda abierta Puede ayudarte para cualquier cosa Ah, y para los que pregunten ¿Cómo sabes que estas dos habilidades Si son de este personaje? Bueno Porque el nombre de Bronc En japonés Tetsuo Se traduce como Iron O hierro Entonces es prácticamente seguro Que esas dos habilidades Son de él Y las otras dos son las que Sí, de verdad No tengo ni idea Reciclado de reserva Lo puse debido a que Me suena a monstruos Máquina Entonces queda un poco lógico El reciclado Y luego Ya he visto ese deck Antes No estoy muy seguro Si él dice esta frase Si ustedes se acuerdan Que él diga esta frase Déjenla en los comentarios Por favor Y ya con eso confirmaríamos Que eso también es Una habilidad para él Pero bueno También estoy dejando Cinco habilidades Para cada uno Debido a que están Justamente en este orden Y que queda Exactamente Vamos a ver ahora Kottori Igual Lo que dije Cinco habilidades Y las cinco Van más o menos Con lo que ella hace La primera es Fairy Returns De la misma forma Su monstruo X, Y, Z No creo que nos la pongan En el extra deck Especialmente porque dice Regreso Entonces Tal vez eso te ayude A convocar Varios monstruos Hadas De nivel 4 Y ya con eso Puedes sacar fácilmente A el monstruo X, Y, Z Luego también está La habilidad de Cheer up Fadies Como ven Dice Cheer up Obviamente Se refiere a la carta De X, Y, Z Que es Cheer up Muy probablemente Esto bufee A nuestro monstruo O también Tal vez le de Unos cuantos Overlay O bueno Materiales X, Y, Z A la carta otra vez Para que pueda Seguir robando cartas La otra habilidad Es Déjame duelear A mi también Esto va muy bien Con el personaje Porque la verdad Es que Nadie le niega Los duelos Pero ella es la que No duelea precisamente Entonces Tal vez esto lo diga En la segunda temporada No estoy muy seguro Pero creo que Con todos los personajes Que tenemos hasta el momento El único personaje Con el que va Es Kotori Luego tenemos Toma un poco De combustible De duelos Esto hace referencia A lo mismo Que es este Yuma Que nada más decía Combustible de duelos Y es porque Kotori A veces le pasa La comida A Yuma Entonces Me imagino Que va por este lado Igual Puede ser que esto Te ayude a convocar A tus monstruos En el campo Y hacer XYZ Y por último Tenemos Help Me Lilibot Lilibot Es otro personaje Es un robotcito Pero también Lo hicieron una carta Monstruo de nivel 4 Que cuando se convoca Puedes seleccionar Un Orbital 7 En tu cementerio Y convocarlo De modo especial En posición de ataque O posición de defensa Boca abajo Orbital 7 Es otro personaje Que es otro robot Es el robot ayudante De Kaito Entonces me imagino Que esta Así como las de Yuma La última también Suponemos que es la que Se van a reservar Para después Supongo que esta Se la van a reservar También de Kotori Para cuando ya tengamos A Kaito Luego nos pasamos Al siguiente personaje Las habilidades de Shark Si se fijan Ahora ya tiene 6 habilidades También El siguiente personaje Va a tener 6 habilidades ¿Por qué? Si es que si son 6 habilidades Para cada quien Prácticamente aseguramos Que estos dos personajes Van a ser Desbloqueables En un futuro En eventos ¿Por qué? Porque mínimo Vamos a tener El primer evento Donde nos van a dar El personaje Y el segundo evento La repetición del evento Pues Donde los que no lo tengan Lo van a poder obtener Pero al mismo tiempo Nos van a estar dando Una nueva habilidad Por lo tanto Así como los demás Tienen 5 habilidades Estos deben tener A fuerza Una habilidad extra Para darnos Cuando sea su segundo evento Y los primeros son Monarca De las profundidades Número 32 Este es el monstruo Insignia De Shark Bueno el último monstruo Insignia Porque la verdad Es que va cambiando Cuando consiga este Ya se vuelve El definitivo Esta habilidad Me imagino Que nos va a poner Al monstruo XYZ En el extra deck Al igual que la habilidad Del número 39 Hope Y con esto Ya puedo hacer una teoría De que las únicas habilidades Que nos van a poner Que nos pongan Monstruos XYZ Van a ser de los números Y con eso Suponemos Que los números Van a estar Dentro de cajas Pero como dije Ya lo veremos En el momento que salga El nuevo mundo Con las habilidades De Kotori Pronk Y Yuma Si ustedes quieren leer Esta carta Pónganle pausa Para poderla leer Luego nos vamos A la siguiente habilidad Full Armor Exist Black Ray Suponemos que está Refiriéndose a Este otro monstruo Que es prácticamente Su segundo monstruo Igual necesita Tres monstruos De agua Entonces me imagino Yo que este También lo van a poner En el extra deck Aunque por lo difícil Que es invocarlo Y por lo que acabo De decir de la teoría De los números Tal vez lo que hagan Es ayudarlo En su invocación Que te permita Convocar a varios monstruos De agua Y listo Luego las siguientes Dos habilidades La verdad es que No podría decirles Que puede ser Exactamente Shark Revenge Me imagino Que te ayuda A convocar monstruos Tiburón Y territorio De tiburones Me imagino Que le aumenta El ataque A los tiburones Ambos Mencionan A tiburones Entonces Obvio Que es Parashark Las últimas Dos habilidades Son las que No estamos seguros Pero Magic Combo En el orden Estaba Entre el monarca O sea El número 32 Y el Full Armor Entonces prácticamente Seguro que sea de él Y la última You are getting On my nerves Suena un poco A como es El personaje El personaje Casi siempre es Seguro de sí mismo Seguro de sus duelos Pero muchas veces Lo hacen enojar Esto es referencia A eso Y por último Nos vamos con Las habilidades De Kaito O Kait Con esto prácticamente Ya confirmamos Que en algún punto Va a salir Kaito Digo Era prácticamente obvio Pero Ya tiene sus habilidades Falta el ID Del personaje Nada más La primera habilidad Cosmic Scourge Galaxy Ice Supondría yo Que te va a meter Al Galaxy Ice Photon Dragon Al deck Este supondría yo Que al igual Que los números No nos van a dar La carta Sino que va a venir En alguna cajita Simplemente para vendernosla Porque muchos la van a querer Luego la tercera habilidad Es Galaxy Regeneration Me imagino que esto Nos va a facilitar La invocación Del Galaxy Ice Me imagino que Te va a revivir Monstruos Galaxy Para que así Tú nada más Tengas que invocar A uno más Y listo Pum Galaxy Ice Photon Dragon Desde la mano Luego tenemos Las dos habilidades De Hunter O Hunt XYZ Hunter Y Number Hunt Aquí no sabría decirles Que podría hacer Pero supongo yo Que si el oponente Tiene algún Número O un XYZ Esas habilidades Van a poder hacer Algo contra ellos Ya que Kaito es El único cazador Importante Podríamos decir Porque los demás Pues son como De relleno Más o menos Entonces Es seguro que Estas dos habilidades Sean de él Y generalmente Él se lleva Los monstruos XYZ Bueno los números Más bien Así que tal vez También vaya por ahí La cosa De que pueda controlar Un monstruo Pero la veo Un poco difícil Y las últimas Dos habilidades No estamos seguros Si sea de él Pero la penúltima Shifting off Me imagino Que se refiere Al off shift Una carta Muy usada Por Kaito En el anime Y lo que hace es Selecciona Un monstruo Boca arriba Que controles Con el nivel Más alto Los niveles De todos los demás Monstruos Que controles Se convierten En el mismo Que el monstruo Seleccionado Hasta el final Del turno Esto le facilitaba Hacer su invocación XYZ Usando a su Photon Dragon Entonces tal vez Vaya por ahí la cosa Tal vez nos hagan Robar esta carta O que salga Desde fuera del deck Y la última habilidad Preparado para la derrota Creo que la frase Va muy bien Con este personaje Ya que es como Nuestro Kaiba De la generación Que bueno Kaiba yo creo que También diría Esta frase Así que con eso Tenemos todas las habilidades De los personajes De sexal Hasta el momento Pero tenemos Una habilidad extra Speed War Airbound ¿Por qué no lo puse Con los demás? Por el hecho De que suena mucho A 5DS Speed War Dice 5DS Prácticamente Y Airbound Me suena A Airbound Immortal Así que Todo apunta Hacia 5DS Entonces no es de sexal Me imagino yo Que va a ser Una nueva habilidad Para los Portadores Oscuros Tal vez sea Exclusiva de evento También No sabemos Pero bueno Ustedes déjenme Sus teorías En los comentarios También Todas las teorías Que tengan De los personajes De sexal Y sus habilidades Entonces ahora Estamos a menos De 24 horas De que sea El show Donde nos revelarán Varias cositas Yo creo que sabremos Todas las recompensas Los tickets Que nos vayan a dar Tickets de ensueño También Tal vez nos digan De la estructura O de la caja O ambas Y seguramente La confirmación De los personajes Ya sabríamos Si va a ser Yuma Namás O si va a ser Yuma Astral Como vimos En las filtraciones De hoy Así que recuerden Vamos a estar viendo Ese directo En vivo Y vamos a estar diciendo Todas nuestras teorías Frescas Al instante Así que Recuerda Suscribirte Al canal Y también Activar la campanita Para que te llegue La notificación Apenas Estemos entrando En directo Va a ser Mañana por la mañana 5 am De México Estás en otro país Nada más Converte tus horas Ahora sí Eso sea todo por este video Muchísimas gracias por verlo Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden compartirlo Con sus amigos Para que se enteren De todas las habilidades Que se vienen Para este nuevo mundo Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Chau